Desde muy pequeños, nosotros tuvimos siempre la visión de que queríamos cambiar la historia de nuestra familia y nosotros decidimos que lo que había que hacer es montar un negocio por cuenta. Lo que más he admirado siempre de mi padre, de mis tíos, ha sido su ejemplo de sacrificio y de trabajo. Yo empecé esta historia con mi hermano Jerónimo, que es el hermano mayor. Tengo otros dos hermanos maravillosos que es Julio Injusto. Mi padre ya no está, pero sigue estando con nosotros cada día y especialmente conmigo, como no puede ser de otra forma. Mi sobrino Jerónimo, el hijo mayor de Jerónimo, tiene todos los valores de la primera generación y encima tiene la formación de la segunda. Lo importante, lo difícil es no olvidarse nunca uno de dónde viene, de los orígenes. El valor que intento transmitir igualmente es la humanidad. Sin personas no hay empresas y no podemos hacer nada. En el mundo empresarial es el arte de hacer, ir al mismo son, a tu equipo. Muchas veces yo creo que los artistas son capaces de crear, de imaginar cosas. Yo creo que los emprendedores igual. Mi padre y mis tíos tuvieron un sueño. Se han ido dejando la vida por llevarla a cabo. Tenemos muchísima ambición sana de seguir creciendo para apoyar a Andalucía y que tengamos una empresa de distribución que sea referente también en el panorama nacional. Esa es nuestra ambición. Yo creo que para ser un emprendedor o ser una empresaria hace falta echarle pasión. Yo tengo la misma ilusión que tenía cuando tenía esos 18 años de sueño. No ha hecho nada más que empezar.